Emprende con sentido, el podcast que te enseñará a crear una marca sensorial. Si quieres emprender en el mundo digital, debes diferenciarte de la competencia y crear conexión emocional con tu audiencia. En este podcast te mostraré cómo hacerlo a través de marketing sensorial, una disciplina que utiliza los cinco sentidos para generar experiencias únicas. Aprenderás a diseñar una propuesta de valor que te haga destacar en el mercado. Te espero el martes 5 de septiembre.